¡Suscríbete! Está por ahí. Es como si te pillan haciéndole algo a una cabra. ¿A quién ha aprendido el garradero? Bueno, ya está. No se oye. Bueno, pues. Eso está bien. Hemos ganado. Rápido, aprovechad. Decid cosas. No se le oye. Está arreglándolo y... ¡Ah! Ahora se me oye. ¡No tenía puesto el audio! Ahora se me oye. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Mon, revisa por si acaso que estemos emitiendo en 1080. Estamos emitiendo en 1080. Ahora se me oye. Ayer me silencié para ser el pinganillo en el Mortal Kombat débil y todas las semanas tengo que acordar. Ahora, otra cosa que tengo que acordar es silenciarme en el Mortal Kombat débil y desilenciarme aquí en Arellano. En algún momento necesitarás un script. En algún momento necesitaré un script para gestionar mi vida. Mi día a día. Es hace años ya, pero... Buenas noches. Bienvenidos a Sido Grítico. Esto es Memorias de Arellano. Esta noche... Nadie está para jugar al rol. ¿Alguien está para jugar al rol? ¿Alguien se siente en plan ¡Oh, qué bien! Voy a jugar al rol. ¿A que no? Cuando me acabo el Red Bull... Cuando te acabes el Red Bull. Yo tengo una energía muy low, pero como Heroin está depre, pues ya vale. ¿Por qué ahora no? Yo no, yo solo estoy usando esto como un escape de la realidad terrible que hay en mi alrededor. Normal, normal. Me siento identificada con eso. Me identifico a nivel espiritual. ¿Hola? ¿Qué oímos? Hola. ¿Cuánto es el for? Hola. Ya estamos con más. Un momento. Porque no sé por dónde me estáis oyendo. Por la hueca. Por la hueca. Como debe ser, ¿no? Porque no te funciona el micro. No, no me funcionaba el... La movida. La movida de meter... La movida de meter... El USB. El conector, sí. Eso, el lo que está diciendo... El TACA hay que escuchar. El Towers. Bueno, mientras Chris se apaña con sus cosas... Vamos a hacer la... Pero un momento, es que tengo que hacer una cosa súper importante. Un segundo. Esperad. Bueno, ahora hago mis cosas. Observando las cosas súper importantes. No, no. Tenía todos la cosa súper importante. Espero que no creas que se ha hecho ese ey por un micrófono diferente del que hace un minuto, pero no lo has hecho por un minuto. No, no, ya. No, no. He cancelado para poder hacer el ey para que puedas seguir y entonces yo da igual. Perfecto, perfecto. Vamos a hacer un repasito de la semana porque los lunes nos gusta hacerlos y esta semana es épico. ¿Vale? Esta noche lo hacemos esta movida. Mañana hacemos Los Recios que dirige aquí el amigo Mario. ¿Eh? Que va a ser solamente una sesión de recordar nombres. Y de soltarle a Nore que ya ha soltado... ¿Para qué? Yo ya no planeo nada. ¿Cris? Hola, hola. Sí. Con mucho amor. Bueno, pues efectivamente era la movida de meter movidas. El miércoles... Así, así he movido mi pelea. No, no, no. Corta. Empezamos por eso. Han bajado seis. El miércoles vuelve Dragon Heist. Saren sigue dirigiendo al grupo de Disaster People más grande de Waterdeep. El jueves, en principio, aunque no sabemos muy bien, vuelve Strat. Strat ya sabéis que ya no tiene buffer. Ahora están grabando la misma semana que emiten. Entonces, cuando hay algún problema ya de agenda y tienen varios últimamente, pues no pueden. A ver, Strat. El sábado vuelve con su segunda sesión el mortal más débil que es la movida más guapa que hemos hecho en nuestra vida, yo creo. Esta semana ha sido el estreno el sábado pasado. Tenéis en Twitch el capítulo entero. En tantas partes porque tuvimos un problema técnico. Ese que no podemos ver. Está súper guapo. Nos lo pasamos súper bien tanto en el chat como en los jugadores. Y estuvo muy guay. Y esta semana habrá dos cositas nuevas, dos one shots. Va a poner Letizia los enlaces en el chat. Esta semana tanto Saren como Rocío Vega, nuestros amigas de Dragon Heist, dirigen en Las Pórtico las jornadas de rol de la Asociación Española de Ciencia Ficción y Fantasía. El día 13 que es el viernes a las 4 de la tarde Saren dirige un one shot de Dragones y Mazmorras llamado Un mal comienzo. Un mal comienzo. Y el sábado por la mañana a las de 11 de la mañana a 2 de la tarde Rocío dirige Blue Rose, una pequeña aventurilla llamada Huesos y Flores. Os esperamos ahí o los recontraremos por Twitter os pondremos la esquina un poquito clarita para que la veáis y veniros porque va a molar un montón y porque nos empieza también de empezar a meter ahí nuestros one shots y empezar a ver cómo funcionan y a ver qué os parecen. ¿Vale? ¿Algo más alguien? Decid cosas. Es el momento. Callad para siempre. Para siempre. Esta semana en el blog no hay Esta semana en el blog no hay playlist pero habrá una cosita nueva diferente relacionada con el Mortal más débil y os avisaremos en cuanto salga pasar el raser prontito. También muy 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 chulo. Dirías que va a estar muy Ramón chulo. Va a estar muy Ramón chulo. No. O sea. No. 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 Me resulta exclusivo hasta a mí. Sí. Sí, sí, sí. Y sí que es de que va y ha sido horrible. Y ya que hemos estado ya levantando la perdiz y tal en los sitios en Twitter y en el Discord uníos a nuestro Discord ¿Vale? Que está por aquí abajo. Para enteraros a alguien de Mientras Nadie gracias a Rubén. Sí. De la siguiente aventura que tenemos entre manos. Estamos esperando una campañita cortita de una cosa que no es Dungeons & Dragons. Ya ha dicho Rocío que es de Mundo de Tenieblas. Y juega gente de más o menos sí. Toda gente de aquí. ¿Podemos decir quién dirige? Dirige Rocío. Ya, ya, pero Rocío. Rocío Vega. Y va a haber gente de casi casi todas nuestras campañas. ¿Pero hay un juego basado en el País Vasco? Puedo. No sé hasta qué punto puedo preguntar sin hacer un posible spoiler. Ajá. Verás. No digas el nombre del juego que lo estamos haciendo secreto. Es que no sé si es el nombre del juego el spoiler. No digas que somos. No digas nada, no digas nada. Vale, no digo nada, no digo nada. Me lo preguntas a mí luego. Me lo preguntas a mí luego. Vamos a hacer eso que ha dicho el DM, sí, sí. O por lo largo vamos a copilarlo todo ahora. Y recordad que vuestros subs nos mantienen en marcha. Nos ayudan a mejorar el equipo de todo el mundo y a que este stream tenga la calidad que tiene. Que la verdad es que esta noche está muy bien. ¿Puede alguien hacer un clip de todo esto para que mañana no tenga que decir yo nada? No, porque han sido como 10 minutos de esos ratos. Escucho una cosa, Mario. Yo estoy disponible. Si me contadas estoy disponible para hacerte las presentaciones si quieres de las fotos. ¡Compratada! ¡Fotos de Spiderman! En la última sesión nuestro grupo de aventureros sin nombre tuvo sus últimas aventuras en Lúrimo. Allí, no. Allí descubristeis que tras la muerte de la criatura que con su canción hacía que vosotros y el resto de los habitantes del pueblo olvidasen su propia existencia y la de aquellos a los que había devorado descubristeis que el hombre al que buscabais Badmurum Blazing Braves había muerto y que había sido probablemente algo orquestado por Ren Saurak Baltasar Niles un vampiro el señor que mordió a mi papá del sureste de Bainfold que sospecháis que es el mismo que infectó al padre de Freya Espera, espera, espera como que sospechamos El caso es que hicisteis vuestras pesquisas en este pueblo y a la hora de decidir a dónde ir a continuación hablasteis brevemente con Aghanis Kane la que ahora es un poco vuestra mecenas sobre la posibilidad de volver a Wigdon de estudiar otras cosas pero las investigaciones de Rae sobre Nova el arma que que su padre parece haber dejado en un en mano de las dríades para ella quizá inspirada por estar ahora en el país que la vio nacer y crecer y tal logró descifrar el mensaje oculto en el arma y os pidió a todos que la acompañaseis a Colterum la capital de Rotsham al suroeste dos caminos se abrían ante vosotros para llegar a Colterum uno era rodeando la cordillera de Shora y otro era a través de ella y habéis decidido ir a través de ella si tenéis alguna otra cosa que llevar a cabo antes de marcharos es la mañana del día que tenéis planteado iros habéis realizado un descanso largo si alguien tiene algo pendiente lo podéis recuperar el día es vuestro ¿cuántos días de camino más o menos nos han dicho que es? no he mencionado como entre todos salvasteis a Heroan de la influencia de su látigo ultra maldito porque soy tonto pero bueno no consta no me consta relevante para la trama en general entre todos pero fui yo muchas gracias Kael por renovar eso es matizable eso es matizable es como Maco diciendo yo uso Bardic Inspiration en el grupo la he usado en más de una ocasión en más de una ocasión una cosa no lo dije el otro día porque estaba todo muy intenso pero tú y yo teníamos hablado de una mecánica para recoger la flecha más uno que tiré es cierto ¿cuál era eso? ¿qué habíamos quedado? no me acuerdo que podías tirar un dado y se saldría no lo apunté creo que lo apunté un momento un momento lo apunté yo sí que no lo apunté tengo una nota de Monge ahora mismo apuntada que es literalmente no tengo ni puta idea piénsalo para el improviso gilipolles había una probabilidad muy grande de recuperar la flecha sí yo tenía un documento con reglas específicas vuestras son todas de macos son todas de macos tengo aquí las posibilidades tengo aquí las reglas para la podredumbre azul que ya son irrelevantes ¡eh! dale tiempo tengo aquí la deuda de Dorn con Enixen Walker que a mí me sigue contando que sigue existiendo y sigue siendo de 600 monedas vosotros decís que no pero aquí está esto ha pagado eso lo pago Freya y tengo las de Freya haciendo pociones ¡eh! hostia es verdad nos anunciamos que eso así que no tengo las de las de macos recuperando flechas creo que habíamos hablado algo así como que podías hacer una tirada de investigación no podías encontrarlas pero había una cierta probabilidad de que hubiera perdido la magia al lanzarla sí era algo así era que había una probabilidad muy grande de recuperar la flecha y una más pequeña no recuerdo el número exacto que tenía que sacar vale vamos a dar por sentado vamos a hacer una cosa yo quiero quiero inventarme algo que te parezca bien algo que no me parezca bien curioso criterio de base sí el DM nuestro enemigo suena así vamos a decir vamos a decir esto tienes un 75% de probabilidades de que las flechas a ver las encuentras automáticamente vale vale pero tienes una probabilidad entre 4 de que se hayan estropeado me parece justo y una entre 2 de que hayan perdido la magia eso eso me parece más injusto pero vale vale al revés vamos a decir una entre 3 una entre 4 de que pierdan la magia de que se hayan estropeado una entre 3 de que sigan funcionando mágicamente a ver si se ha estropeado la flecha no la quiero que yo tengo un montón si se ha estropeado la flecha puedes intentar rearmarla o puedes intentar rearmar la RAE no se lo puedo permitir tampoco RAE tampoco tiene ninguna necesidad ni un tiempo libre está ahí para los días RAE es nuestra esclava sí un poquito ahí a ver que tengo que sacar entonces un momentito que te lo apunte RAE tienes media hora hoy no vayas a dormir ¿verdad? ¿puedes construirme esto? no sé una moto una moto traigo unas congelas por aquí como la vez pasada hablamos mucho yo voy a ir mirando cómo van los ataques porque seguramente hoy tocará luchar contra uno de 20 uno de 20 Hitor más yo no te estoy poniendo rojo como tu culo vale vale has tirado una flecha ¿verdad? tienes un dado de 100 por ahí que son dos dados de 10 uno de ellos son decenas te quiero uno de uno de 10 uno de uno de tres 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 ocho vale ocho nueve diez aquí vale vale tíralos primero saca más de 25 55 y ahora tíralo otra vez y saca más de 33 parece esto una prueba médica se ha caído al suelo cachito hay que volver a empezar hay que volver a empezar la parte de la sesión hay que volver a empezar la sesión eh ¿cuántos sonidos? 34 34 34 uy sí 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 vale pregunta el 33 el 33 entra dentro del malo o es ya el 33 es 33 o menos pierdes la flecha vale 33 o menos muero vale tienes la flecha púntatela creo que no me la borré así que pues ya está ya estoy feliz mando un mensaje a Gany Skate la noche de antes de irnos para decirle que nos vamos a aportar unos días a resolver un asunto a resolver un asunto personal ya ya está ¿qué más le tengo que decir? ya sabes me debe ir a mí te repito te contesta te contesta perdón un segundo de acuerdo intentad por favor volver a weekdown tan pronto como termine este asunto me encanta porque los mensajes de Gany Skate siempre son súper útiles siempre es de acuerdo vale sí por eso no le quiero mandar por eso no le quería mandar ninguno el otro día porque ya sabía la mujer la mujer nos enfada nos dicen cuando podáis venirse que tengo trabajo tengo que pagar eso es como mamá yo lo que quiero saber que está bien claro es una mujer complaciente que ya ella está súper agudo ella está todo bien ella está bien con su dragón chonquísimo de inícidos bueno con mi mejor amigo que Dorn es muy desapegado de todo pero igual va siendo hora de informarse de cómo está su mujer y tal se ha llegado a donde tenía que llegar y entonces pues bueno pues igual cojo a Ardillas y a un lado y le digo oye tú no podrías preguntar al señor aquel mayor a ver si a ver qué tal mi mujer y tal nos hemos quedado que te caiga mal pues no si te caigo mal te caigo mal tío tú me caes mal pero a mi mujer la quiero mucho la pizza ahora que no está le voy a preguntar vale a quién a al señor al señor sacerdote este que no recuerdo como lo llama pero que era súper al papa al papa alguien sabe cuál es el nombre del papa mira lo estaba contando en algún sitio medio nombre aunque sea medio nombre aunque sea de no sé qué ¿dónde lo tengo? si es el que me curó el cabrón perdón el señor ese que me vio que me faltaba un ojo y dijo pues ya está yo tengo que apuntar ¿era los branco? ¿era branco? sí, era branco 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 y en protella no vale ¿qué le dices? ¿qué le dices a branco? pollona yo también a dos le gustaría saber si su mujer está bien vale muchas gracias muchas gracias la respuesta del turbo sacerdote del altísimo sacerdote de Pelor pues mira todavía no ha llegado así que que yo sepa igual o peor no puede estar mejor buena noche suerte como pregunta cuando haces eso y recibes las respuestas es con la misma voz o sea ¿tú oyes la voz en tu cabeza? de esa persona si tú oyes esa persona oyes la voz tu voz en su cabeza y tú la suya la tuya perfecto qué maravilloso no es como esa época que había como unos buscas que tú enviabas un mensaje y te llamaban y te leían el mensaje vale 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 calla calla que tú eres muy joven no me gusta nada lo que he oído lo que he oído no me ha gustado nada y ya para acabar la noche buenas noches narga un besito espera estás dando que te estás inventando que todo esto es la lucha anterior vamos a gastar los slots ¿no? básicamente me había dicho perdona Blanco ha dicho que buenas noches qué cabrón vale venga wow 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 para jugar a Maco Fran se ha convertido en el propio Maco ya está vamos a hacer una cosa vamos a ser justos voy a dar por sentado que efectivamente hubieras hablado con a Ganis y con Narga si quieres la noche anterior pero no esperabas hablar con Branco así que un slot te lo quitaste hoy vale vale me parece bien me parece justo me parece justo ya está y a Narga ¿qué dices? ah buenas noches y un besito no recibe respuesta alguna estamos muertísimos joder vale la mañana siguiente ¿qué queréis hacer? comprar provisiones para el viaje empalar la cabeza de Maco en una estaca no se te oye no sé qué estás haciendo pero no se te oye para nada no no se ha ido a la mierda tal como vino se fue sí lo que Pelor da Pelor lo quita Pelor Pelitor Pelor no yo yo quiero recuperar todo lo que uso para mis trampas porque o sea no vale sí teniendo en cuenta que era material que habías improvisado sí lo puedes recuperar sin problema pero si quieres seguir poniendo trampas sí que vas a tener que gastar dinero en provisiones no creo que vuelva a intentar esto en la puta vida vale perfecto no mi amor pon otro pon otro micro porque ese no está funcionando ahora ¿cuánto era más o menos el viaje a Coltran? ¿tres días? ¿dos? ¿calculáis? ahora sí ¿calculáis entre tres y cuatro días por las montañas? vale vale ¿cada ración para un día eran cinco monedas de plata? ajá vale no tengo aquí deja tengo trece todavía vale si yo decía que cuatro perdón no yo digo solo yo estoy perfecto si yo tengo dieciocho raciones con principio dime Freya yo tengo que hablar con con Eroal vale vale ¿con Eroal? no con Eroal no con Rae con Rae otro personaje entero bienvenida Cris al mundo de llamar a los personajes de por otros nombres no pero solo hay tres constantes en mi vida que es que me dejan petrificada que me llaman por el nombre de otros y que me hacen esperar mucho para entrar es para entrar en las campañas lo siento mucho es que tengo el cerebro frito sentirlo y te acostumbras bueno en fin sí que voy para ya Rae ¿nos vamos ya? verás ¿qué? que si nos vamos ya no a ver primero vamos a comprar raciones y todas esas movidas no tú ya estás bien fenomenal escúchame un momento tú sabes que el otro día cuando fuimos a a perseguir a Eroán unos le persiguieron y yo iba detrás muy detrás con la lengua afuera intentando alcanzarlos pero muy detrás entonces se me ha ocurrido una cosa en mi cabeza primero primero he pensado en que a lo mejor habría alguna forma mágica de hacer que mi escudo paellera fuera también algo así como como un aero deslizado o sea que se deslizase sí que se deslizase por el aire ¿vale? pero me parece que eso va a requerir mucha magia y además yo tampoco sé hasta que no sé no me convence pero luego yo he pensado espérate un momento ¿y si le pido a Rae unas botas con unas plataformas tochas en donde estén escondidas unas ruedas que muy tochas ¿vale? para que puedan rodar por caminos de monte y caminos de tierra y demás y que yo pueda activar así con los talones claca saco las ruedas y entonces voy y tengo más velocidad ¿querrías también que al chocarlo se uniese en una única plataforma y te saliese también un palito hacia adelante para poder maniobrar y equilibrarte en el suelo es una broma para un nicho muy concreto y está pasando por encima de Cris además diagrama de Ben diagrama de Ben que se interesa muy poquito que solo Ben que solo Ben a ver no me parece buena idea porque si me caigo es más difícil que me pueda luego levantar ¿sabes? tener los dos pies separados por libre como que me parece que va a ser más diagrama de Rubén vale a ver ¿cómo lo ves? no puede ser un mecanismo muy complicado tú has visto la famosa obra de teatro aquella que fantaseaba con entrenar dragones y que te hiciesen caso ¿sabes? la famosa obra de teatro como entrenar a tu dragón sin morir en intento que le hacía un mecanismo a su dragón porque tenía un ala así a la virulé pues algo parecido pero en las botas además así sería un poquito más alta claro en el espacio de la plataforma donde van escondidas las ruedas ¿eh? pues eso que ¿cómo lo ves? no me veis pero me estoy riendo joder ¿dor? ¿qué? ¿uno con las sombras? mmm con la pizza con la pizza freya mira vamos a hacer lo siguiente tu idea me parece muy importante y válida y es una idea y está ahí es una idea me parece me parece una idea entonces voy a cogerla y la voy a guardar aquí en el saco de las ideas de las ideas de freya y cuando ¿tienes un saco de las ideas de freya? no puedo contender lo que tengo está ahí vamos a hacer que cuando haya tiempo y pueda unos planos veo como de viable ¿vale? porque no quiero aplastar tus ilusiones ahora prefiero esperar y me voy prefiero esperar pero pero si no puede ser tan complicado vea una plataforma que en verdad está hueca oye espera vamos a hacer un ejercicio aquí hoy entre tú y yo ¿vale? mira vamos a simular suponte que estás con la paellera ¿vale? estás cocinando estás cocinando sí cocinando y ahora me acerco yo y digo uy esto esto ¿por qué no lo haces más rápido? parece fácil no puede ser tan difícil de cocinar no no pero si yo no digo que lo haga rápido ni que sea fácil no 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 lo que estoy diciendo es que me estás pidiendo literalmente un artefacto que jamás ha sido creado en la historia de Areia en serio los patines no existen venga ya los patines son más antiguos que el venga ya todo el mundo mon tengo algún registro jamás mirado en la patente barra forja en general en todo la existencia de patines todo el mundo conoce la obra de teatro soñando soñando triunfé patinando he pasado décadas de trabajo mon los los hooters no existen vamos a empezar por ahí ¿vale? ¿es qué? los hooters es igual nunca has visto a nadie hacer piruetas piruetas guays patines en línea en plan que no son en línea no en paralelo tienen que ser en paralelo porque así sí no claro tiene que ser en paralelo tampoco has visto nunca ruedas metidas en el interior de unos zapatos de unos zapatos no tienes constancia de eso dicho eso la forma en la que viste la forma ingeniosa en la que viste que el había resuelto el tema de las ruedas para el ferroconstructo impulsado automático de transporte fiat piensas que al menos podría darte algunas pistas de cómo hacer ruedas efectivas que fuesen más pequeñas que las de los carros y las de las grandes estructuras que normalmente se hacen vale el plan es el siguiente Freya dame un plazo de entre 10 y 14 días laborable y te vengo con una idea con una idea aceptable vale 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 lo de la lo de la paellera que se desluce por el aire no eso es todavía peor lo de la paellera que se desluce por el aire mira te voy a contar una cosa existe un hechizo que te permitiría hacer exactamente eso sin la paellera simplemente con el hechizo el problema del hechizo es que a ver vamos vamos a hacer un ejemplo vale mira este eres tú vale y esta es la velocidad a la que te mueves de verdad me has ofendido un poco no no estaba ofendiendo es literalmente como funciona el hechizo claro no yo lo que quiero es ir más rápido vale mira tenemos dos opciones o me consigues un fragmento de pelor y ya ahí lo vemos si me consigues uno o más fragmentos de pelor y podemos podemos hablar de algo podemos ahí tengo ideas para fragmentos de pelor algunas incluso no letales la otra opción la otra opción también te diría existen medios mágicos para que corras mucho hay un hechizo que te permite correr la re hostia pero eso no tienes que hablar con el encargado de hechizos que se encarga de que son para lanzárselos a otra persona y ayudar al equipo ve a hablar con Marco no tengo hechizo a mí no me metas pero tú lo que tienes que hacer es presionarlo presión de grupo para que cuando Marco adquiera más conocimiento se tenga por narices que aprender ese hechizo entonces por presión acabará teniendo que ceder a tu presión a ver sí pero es que yo prefiero ser autosuficiente en ese aspecto prefiero poder trasladarme aunque bueno Marco tampoco corre mucho igual podría hacernos algo eso es una idea genial es estupendo lo vamos a ver luego te estás alejando Rae Rae ¿a dónde vas? Rae se tira delante de ti en tiempo real Rae va ahora que tal al cartero vale vale ok ¿sabéis que había aquí un mensajero porque le intentasteis colar una carta al tabernero local hola buenas tardes sí mire necesito buenos días ahora estoy mal bueno sí buenos días mire tengo que mandar una carta a la dirección de mi casa en Coltaru dirección que conozco perfectamente es barriada de la asunción cruce con el abolez pues mira tiene la carta físicamente tiene la carta sí dame un segundo no pero tiene este pergamino Paco el pergamino no hay problema no no sí sí no el plazo aproximado para llegar es de unos 7 días no hay problema ninguno que se mande sin problema y ya la recibirán en algún momento y estoy seguro que no va a generar ningún problema el mensaje el mensaje es literalmente lo único que está firmado es Badroom Blushing Days ha muerto sus restos se encuentran en este pueblo cuyo nombre ahora mismo se me escapa y ya está no firmo ni nada sellado un besito vale ok te cobran por el servicio eso estaba tipificado de hecho tienes tienes por Mon no tengo la regla para las flechas de de Maco pero tengo tipificado el precio de mandar una carta no 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 es que este tipo de trabajo está en las tablas de equipo de servicio está en las cartas herramientas mensajero dos monedas de cobre por milla ajá estamos hablando de unas déjame que ver el mapa no tienen una escala por ahí ahora jode ese cerradito de calcular en Foundry si que te saldría se convierte en la calculadora humana son unas 100-120 millas a caballo a dar la vuelta a la cordillera de así que son unas 12 monedas de plata no perdón 240 2,40 monedas de plata bastante seguro de que me quieres decir 2,40 monedas de oro dos monedas de cobre multiplicado por 120 son 240 monedas de cobre que son 24 de plata 24 de oro ¿lo pagas tú o lo sacamos del equipo? Rae tiene dinero Rae tiene el dinero de la recompensa Rae tiene el dinero de la recompensa bueno entonces bien sale del equipo algo más que hacer en el último que antes de poder tener voy a repartir el dinero de la recompensa tocábamos a 50 piezas de oro por 50 piezas de oro fuera lo que me llevé yo pero no eran 50 piezas de oro con lo cual quedaban 450 a repartir entre 6 personas no sé cuánto entre conmigo no pues entre 5 personas es bastante más fácil 90 ¿no? 90 pues 90 piezas de oro para cada uno 90 de pie en un momento equipamiento metas oro ya está ¿dónde estaba? ¿dónde estaba aquí? está en equipamiento equipment sí y arriba a la derecha currency currency más ¿cuántas de oro? 90 de oro sí madre mía está muy bien por aquí por el chat dicen que más bien 75 sí cuentas a Maco pero no estamos contando a Maco porque Maco ya cogió 50 ah vale y dijo que no quería más porque Maco está forradísimo que se llevó todo lo que había en el almacén es verdad yo sé que quería hacer alguna cosa pero como no me lo apuntaba estabais comprando comida si queréis comprar algo más si no no ponemos en marcha voy a comprar voy a comprar una cosa y la voy a repartir entre el grupo estos son healers kit que valen 5 piezas de oro cada uno se van a venir 3 uno para Freya otro para Dorn ni otro para Asaria y básicamente son 10 son 10 cargas de de que cuando tengáis que estabilizar a alguien en vez de tirar medicina se estabilizan solos vale ¿cómo nos lo apuntamos en el día en división? si existe la opción healers kit si buscas manage equipment hay un buscador y tú puedes buscar manage equipment buscas healers kit y lo añades ahí está donde estáis viendo manage equipment un botón al lado del inventario al lado del inventario ¿tú has decidido cuando has hablado de Currency? armor possible 1 de Currency sí weapon aquí sí undros hay un buscador si pones healers de curador buscador healer healer healers kit sí vale haré ya la campaña que funciona como tutorial de 10 de billón sí está muy guay ¿me has dicho qué? 1 es un kit que son 10 cargas un kit que son 10 cuando le das que sale de marcar que no es la verdad ¿qué está pasando? ah healers kit sí así que os comento que evidentemente efectivamente quita la necesidad de hacer tirada pero es un objeto que tenéis que sostener es decir que tiene que ver tendréis que sentar vuestra arma hacer una tiración con objeto etcétera para tenerlo disponible es una cosa de emergencia no queda otra alguien se está desangrando esto no queda más remedio que usarlo vale ok pero aquí me en cantidad de añadir me aparece uno igual deberíamos poner 10 para que hay como tú lo quieras llevar realmente como lo quieras llevar si quieres apuntarte por otro lado las cargas que has usado claro no es que prefiero poner 10 y luego conforme vaya usando cargas el quitando pon 10 pero recuérdame mañana que me asegure de que la fecha de Freya no tiene la regla de sobrecarga activada vale porque te puede joder estadísticas por llevar demasiado peso cuando realmente no lo estás llevando vale 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 os recuerdo por si alguien necesita algo más en Rurimog conocéis a Jaffri que es la alcahuacilesa a Elizabeth y Dark el gris que llevan la posada Adelard se marchó Delg lleva la herrería y está Eri que es la persona que se encarga del templo y Trim Sutey que es la dueña de la joyería es amanecido empiezan a pasar los minutos me lo puedes repetir me puedes repetir el menú por favor estaba el Duergar el enano oscuro y la señora que llevaban la posada que estaban habían sido afectados por la persona que quitó la maldición del látigo Eri una tienda de joyas en la que no habéis entrado un guerrero y el y la y el guacilesa que iba a dar recompensa quiero ir a hablar con el que le quitó el el hechizo a al arma vale era Eri no se llamaba Eri porque es que además sé que no era ni un el bingné Eri está es temprano está preparando el templo para recoger a los fieles que quieran que quieran pasarse durante el día vale freya cierto sí hola buenos días Eri mira te comento como sé que tú fuiste capaz de quitarle la maldición al chismes al al látigo te quería aclararte antes que nada que no hice eso lo que hice fue romper su conexión con tu amiga pero el objeto sigue siendo maldito es verdad es cierto perdón bien no obstante a mi padre lo mordió un vampiro que por cierto sí sí mal río que por cierto no sé si te sonará el nombre Baltasar 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 hubo un nombre con ese nombre que pasó por aquí por eso sí me imaginaba que te sonaría es un pueblo pequeño sí sí era así no me he acordado de un nombre bien pero con eso ¿eh qué? sí Ren Saura también se hace llamar Ren Saura bueno en fin al lío tú serías capaz de quitar el el efecto de curar a mi padre de quitar ver el efecto de un amor de luna de vampiro no sé no soy una experta en vampirismo pero creo que el problema que tiene es que va por fases al principio se manifiesta como una maldición después se manifiesta como una enfermedad y finalmente como simplemente una nueva forma de existencia en función del momento en el que intentas curarlo el procedimiento es uno u otro ¿cuánto tiempo hace que tu padre fue mordido? por lo menos en un tiempo en un tiempo de esta realidad o de otra que tú sepas hace aproximadamente puede hacer aproximadamente entre tres y cuatro meses tres y cuatro meses sí pues entre tres y cuatro meses aproximadamente creo que es tardecito verdad tarde para curarle por medios divinos pero creo tendría que probarlo pero creo que estás en una fase en la que todavía se le podría curar matando definitivamente a a quien le ha infectado pasado determinada cantidad de tiempo ni siquiera así se puede eliminar simplemente pasa a ser parte de sí pero bueno gustazo también te lo das igual sí no me imagino que tiene que ser satisfactorio claro vale vale no 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 te preocupes nos has ayudado yo un montón y con respecto a Erohan ¿qué me puedes decir? ¿cómo podemos ayudarla? porque creo que está tomando esto como una especie de ruptura emocional está está siendo muy está como en duelo como si se le hubiera muerto un mejor amigo o algo así y el objeto no solo estaba maldito sino que era sintiente hay alguien encerrado en ese látigo de metal cuando estamos cerca de otra persona desgraciadamente a veces desarrollamos vínculos que no son buenos dale tiempo hombre no seré yo quien te recomiende eso se supone que soy una persona pía y eso una juerga puede ser una juerga buena de vez en cuando estamos ahí un bailoteo sí un clavo saca otro clavo no sé cómo te decir no 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 me refería a eso no no vale pues bien pues nada pues creo que nada más seguro que me olvido de algo pero pues ya Dios mira ¿Esparchais del Unimog? sí sí tenemos tengo muchas cosas que hacer espero volver a veros de verdad ha sido un lugar muchas gracias la verdad es que ha sido guay estar aquí estoy intentada de conocerte de guarinos de una no no ha sido horrible para todo el mundo estar aquí con ella conocerla o sea conocerle a ella ha sido guay estar aquí ¿cuál ha sido tu parte favorita de estar aquí? te pregunto mi parte favorita de estar aquí fue cuando se acabó todo y ya no estaba a punto de ser comida por una babosa gigante a mí también me encantó la parte en la que nos librasteis de la influencia de un ser profundamente diabólico cuando se haría un vomito y salvar a salvar a Erohan también ha estado bien esa parte ha estado chula me alegra de haber sido parte de ella bueno pues te perdiste lo de las trampas eso fue súper gracioso nos vamos ya de este agujero sí venga vámonos bueno en fin muchísimas gracias ya nos vemos y eso sale corriendo un espacito así dando saltitos a la puerta y os saluda a todos mientras pasáis hacia el sur para marcharos hace buen día y este paisaje todavía es agradable todavía es que no quería interrumpir la conversación y tal pero que vendo al final vendo la jaula de Electrum por 400 por 400 monedas ¿ya la echaremos de menos? ya la echaremos de menos es que pecha mucho para ir por la montaña con ella pero yo me freya no que entonces habla que tengo una jaula de Electrum se hace un aeroplano con la jaula vais camino a la a la cordillera de Shora en el mapa vamos a poner el mapa para la gente vendría vendría siendo esto de aquí que rodea a Coltarum ¿vale? porque ahí hay una nave espacial ¿dónde hay una nave espacial? a ver estoy limitado estoy limitado por los iconos que tengo Coltarum os explica que en realidad es una ciudad construida en una especie de aguja una construcción vertical de planta triangular que sobresale ¿os acordáis del el Señor de los Anillos la ciudad esta que está joder Helm no ¿el abismo de Helm? ¿el abismo de Helm? sí ¿el abismo de Helm? Minastiris pero es como más más es una especie de muro enorme con forma triangular excavado en la propia montaña que se eleva 100 200 metros por encima del suelo y otros tantos por debajo es una ciudad que se estructura en plantas o sea por alturas y lo que sopara de ella es la cordillera de ¿Rochal? no 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 espérate que he cogido lo que no ves parece un poco una la cordillera de de Shora que es joder no tengo aquí mis datos ¿dónde están mis datos? si quieres hablo yo venga habla tú ah pues veréis la cordillera de Shora se formó hace mucho tiempo cuando Moradin vio el sufrimiento de los enanos y lloró mucho en esta zona y entonces desde entonces toda la cordillera se alzó con las lágrimas de Moradin y desde entonces vale lo tengo es un poco ahora tienes un tío y además ellas de aquí muere ya es calor se llama Shora porque Shoro desde entonces le damos al like y me gusta cada vez que vemos esta historia vamos a ver después de la fractura después de que el plano material se separase en tres empezó la era gigante la época en la que en la que los gigantes medraron en Nareya y que se mearon ¿cómo? medraron medraron y se mearon hombre imagino que se me harían ¿no? sí me harían a menudo y profusamente de vez en cuando un par de veces al día por lo menos seguro vamos a nombrar los ríos de Nareya y volveremos a lear en el pasado perdón perdón tengo un día tantísimo pero está dispadiendo toda Nareya me ha dado el horror ya está esto es mío esto es mío este cúmulo de pequeño lago que veis aquí lo hizo un gigante la leyenda y luego no limpió la tapa luego no limpió la tapa eso es ahora cultura de Freya estoy en Lore estoy en Lore se dice que después de la fractura y a Lannis esta esta dios menor gigante regaló las diferentes zonas de Areya a los seis grandes clanes de gigantes los gigantes de la tormenta que son los de más alto rango al clan Tamno les regaló la mandíbula toda la toda la cordillera y que ellos crearon Skobbak que es la ciudad en la que ahora está todo azar basado a los gigantes de fuego el clan Idai les regaló los volcanes de Snubia a los Sari que eran los gigantes de Skarcha les regaló lo que ahora es Berlia toda la zona fría del norte y a los Shora que eran los gigantes de piedra que choraban les regaló la zona esta todo lo que es Rocham todas las piedras todas las montañas toda la zona árida al sur de la mandíbula que era un lugar de honor junto a los Tamno que eran los los gigantes de la tormenta que son los más importantes ya sabéis que los gigantes se extinguieron y que y que lo que llegó fue la cultura Goliath que luego donde llegaron los humanos empezaron a echar para el lado a apartar hacia Bainful pero la cordillera ha conservado el nombre del clan de los Shora a medida que viajáis el primer día empezáis a perder de vista poco a poco las granjas de de legumbres resistentes que veíais un poco más al norte y de y de champiñones y todo esto poco a poco cada vez cada vez menos ganado menos vida y a medida que os acercáis al lugar en el que vuestro camino gira hacia el este para enfrentar la propia cordillera respecto a seguir al oeste para rodearla o cruzáis con una pequeña caravana en el camino que veis venir veis venir con tiempo si queréis evitarla de algún modo o algo se puede investigar un poquito a ver que son o que presenten con percepción si queréis hacer una tirada de percepción alguno hombre claro que quiero claro que quiero nadie va a gastar el tiempo en cubrirse con la capucha bien fuerte en plan yo no estoy aquí quedamos en algún nombre para llamarte que no fuera rae si llamadme llamadme irro irro nombre que digo muchas veces cuando hace falta que que un nombre bonito si si que eres tú como el agua de mi puente pues que bonitos alguien tira de percepción antes de que nos alcance la yo torn torn tira de percepción y saca una mierda un momentito perfección 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 yo viendo lo que hace rae tapándose me pongo como cubriéndola también un poco en el costado para que si vienen por el lado izquierdo esté en el lado derecho para que como separada de los demás vale no ves mucho son figuras humanoides todavía queda algo de de niebla de por la mañana así que tampoco distingue mucho queréis que la dejemos pasar pasamos de largo en principio no debería haber un problema nos invitamos con ella y para adelante saludar claro que dices maco que habrá que saludar ¿no? vienen de cara buenos días pero te refieres a saludar mientras seguimos andando o a saludar y quedarte a hablar con ellos hombre ¿y si venden algo? claro y y y hola buenas gentes ¿qué tal el camino? lo normal que sé de conversación de camino de toda la vida Saria a mí me parece muy bien pero ¿por qué ella se ha puesto la capucha? ¿por qué yo me he puesto la capucha? yo me la pongo siempre decía que la reconocieran ¿te acuerdas? Doris sí a mí también me suele pasar pero esta pequeña caravana se va acercando y veis que no es tal que realmente lo que es son gente alta entonces parece como que abultaban más en medio de la niebla ¿no? ¿gente alta como los polias? no a medida que se acercan veis que son diferentes diferentes personas con facciones de serpiente algunas son solamente parecen humanos con muchas escamas que le suben por el cuello otros en alguno que toda la cabeza es como de serpiente y en vez de en lugar de deltoides y hombros tienen lo que parece la costa esta de una cobra que va bajando hacia unos brazos que de pronto se convierten humanoides uno particularmente grande y fuerte es una gran serpiente no tiene piernas tiene un cuerpo serpenteante que va tirando parece que va tirando de un carro pequeño ¿parecen hostiles? no parecen ir a cruzar a vuestro lado detrás de ellos uno particularmente llamativo tiene una boca pequeña de la que se intuyen los colmillos y una especie de diadema corona con muchas joyas que caen ¿recordáis? al malo de 300 un rollo así no como muy adornado también con este tono de piel del color de la aceituna y algunas escamas que se mezclan con zonas en las que la piel parece humana pero con este tono brillante y suave de las serpientes ¿me da tiempo ocultarme o ya nos han visto? ya no ya si lo vieras si hubieras este recito de principio querías ocultar yo no yo que sabía que como no serán por cierto vamos a pie ¿no? si va a ser bien hay que cruzar la montaña pero mira mira son como los pavos que nos encontramos en la otra montaña no señales de Maco Maco exactamente señalar está muy fío buenos días es por la mañana la verdad buenos días buenas gentes uno de los de los primeros uno de estos que tiene aspecto de cobra que en vez de hombros tiene esta extraña caída ¿no? de toda toda su cabeza gira hacia ti buenos días ella por favor ella no lo va a pasar ¿qué tal los caminos? ¿nos podéis? una conversación ¿os habéis encontrado algún problema durante el camino? sin novedad desde el camino del este de Coltaron pues que bien fenomenal sin embargo la propia Coltaron hemos encontrado prejuicios y odio nos la recomendamos si es que los enanos prejuicios y qué mal pues eso no eso no se hace ¿a qué no? voy a pegar una patada flojita a Maco que la persona que tiene las joyas se acerca con una mano en el hombro su ¿todo bien? pues mira viajeros hola buenas yo soy Freya de las rocas musgosas él es Maco ¿tienes apellido Maco? yo que sé es verdad si tú no te acuerdas bien somos un grupo de aventureros somos familia amigos en fin hay de todo aquí y nada le estaba preguntando a su a este amable caballero que tal estaban los caminos y que si habían tenido ustedes algún problema hemos tenido problemas en la ciudad de los enanos veníamos en busca de refugio y asilo y nos ha sido negado eso está muy feo ¿refugio y asilo? ¿por qué necesitáis refugio y asilo? porque nuestra tierra ha sido tomada ¿no te acuerdas? esto ya nos lo contaron ¿no? igual le podemos nos cruzamos con dos de su especie hace un tiempo y nos estuvieron contando un poco por encima un poco la movida ¿quién es? ¿cuál es? ¿cuáles son las últimas novedades de su situación? Kers la ciudad en la que estamos desterrados es ahora porfa ahora hostil para los que tenemos fe en sed ay madre en tu tierra es una cuestión de de religión esa cuestión de tiranía tiranía sí bueno eso sí sí pero quiero decir por ejemplo el problema en mi tierra es la mezcla de razas y parece ser que en el tuyo es el tema de la religión al final al final es una persona intentando imponer su verdad una pregunta inocente y básicamente ¿en qué creéis los creyentes de sed? ¿por ampliar culturas? ¿alguien quiere hacer una tirada de historia para responder a eso? ¿o para saber cuánto sabéis? yo sé sobre los yo en ti venga historia tengo más dos pero bueno vamos a tirar quince trece más dos quince quince los yo en ti provienen del plano salvaje los yo en ti provienen del ah perdón no existían no existían en Areia antes de la fractura antes de que los tres mundos se separasen y no están bien vistos en general son bastante bastante considerados como lo más bajo en civilización inteligente ligeramente por encima de orcos y osgos estos señores que tenemos durante por eso por eso más y son supereducados básicamente se viven todos juntos en Kers una una ciudad flotante en un manglar enorme en en Esnubia al este de Esnubia perdón al este perdón pero en esta cerca nuestro está cerca era para saber don para saber sobre la religión tirada de religión a menos que les quieras preguntar directamente en plan voy a tirar religión no quiero yo a mí no me interesa mi grupo es que para todo Dios o sea parece que no sé que les gusta hablar del tiempo yo lo que lo que he sacado ahora son 20 natural un 20 natural sí espérate porque entonces tengo que contar bastantes cosas no sé de dónde saca don este conocimiento tú me lo explicarás bueno bien pero esta es la movida de que va mucho a mear ha estudiado mucho a la gente con escamas los Jhantik los Jhantik creen en Moxlik la serpiente del mundo lo que en el mundo real llamaríamos el Euróboros esto que se come y toda esta mierda pero es una una deidad tan antigua que ha ido tomando diferentes formas los Jhantik han empezado a adorar y poner nombre a diferentes manifestaciones de Moxlik y poco a poco lo han hecho tan así que las leyendas dicen que Moxlik ha dejado de existir y tener poder a pesar de que era una entidad super poderosa y ahora los Jhantik han creído tan fuerte en esas otras entidades que han creado a partir de de ella que las han creado y ahora existen y son más poderosas hay sobre todo dos Seth es la personificación un poco más abstracta de los dominios de esta de esta super entidad que son el veneno los secretos y el sopor el sopor entendido el sopor entendido como no ya el ador de envecimiento como tal sino las drogas todo lo que te haga sobrellevar la existencia de una forma más sencilla ¿cómo no va a conocer de Ernesto? Estaba justo pensando en eso y Seth sería digamos la personificación más benigna de Moxlick en el extremo opuesto estaría Mershalk que es una personificación más directa de la serpiente se le adora como el dios serpiente como tal y se le considera es un dios ladino es un dios cruel pertenece al dominio de las bestias y el orden natural a la ley más fuerte y está profundamente prohibido en todas partes sobre todo porque su doctrina exige sacrificios regulares vale ok pues unos kilómetros perdón es que es un vez natural también sabes que las leyendas dicen que antes de morir Moxlick entrenó a Bekna el señor de los licks vale de los liches que Moxlick entrenó a ¿quién has dicho? a Bekna el necesito mi foto de stop Bekna entrenó a Smekma Bekna ¡Dios! ¡Dios! Pues busca nombres más fáciles de escribir Te baneo Te baneo Te baneo Espera que voy a buscar Bekna V-E-C-N-A A Bekna A Bekna A Bekna A Bekna Se le considera el dios de los liches de los de los lichis Bekna el de los lichis Sí Cuando un machimago quiere trascender y evitar la muerte se convierte Ahí no Hice un cómic entero sobre uno Correcto Y de ahí no hace esa parte claro Tiene sentido Vale Ok Todo eso sabes de Moxlick Pues vale pues por eso digo que pero esto no lo comparto con mi grupo porque es conocimiento mío entonces digo que ¿por qué no seguimos caminando? Sí, nada solamente informar a estas buenas gentes de que unos kilómetros más adelante hay un pueblo Claro ¿Por qué no dejas de informar a la gente? Que acaban 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 de tener ¿Eh? Prisa, ¿no? No tiene pinta como de que va a llover Va a llover ¡Ah! Mira, un águila va a llover Nunca sabes con quién te puede venir bien ser amigos No Vamos a hacer Y yo esta gente no lo sé Dejadme hablar No me interrumpáis No me interrumpáis Disculpen lo que les estaba diciendo más adelante hay un pueblo han estado pasando una época bastante mala sean amables con ellos y si les dicen que van de nuestra parte y que por favor les dejen pasar la noche y poner provisiones o lo que necesiten pues quizás se muestren no lo puedo asegurar no se lo puedo prometer no lo puedo garantizar pero quizás se muestren un poco más amables con ustedes de lo que se han mostrado en otras en otros pueblos o en otras ciudades Tira persuasión Por fin Yo me puedo acercar un poco a Erwan y decirle en voz baja Erwan ¿Tú conoces a alguien que pudiera darles asilo? Yo un 17 Esto es un 17 Tengo un 17 pero yo tengo facilidad para hablar con la gente y todo eso No te preocupes Tengo en cuenta todo Vale Vale ¿De vuestra parte decís? Sí de los garrapiñados No Tendrás que decirme otro nombre No Eso no Bueno pues no pasa nada El grupo de De Marco ¿Qué? ¿De parte del grupo de Freya y de Marco? Sí De parte del grupo de Freya y de Marco Y de todos los demás Eso Por mí y por mis compañeros Y por mí el primero Lo intentaremos No nos inspira mucha confianza lo que ha pasado en el sur Normal Pero no queremos perder la fe en el resto de gentes Gracias viajeros De nada Gracias a ustedes por las informaciones y las noticias Buen viaje Igualmente Voy a mandar Voy a dejar que el resto del grupo sea aparte y voy a mandarle un mensaje a los guaciles así que me escuchen diciendo que va un grupo de gente y que me tomaría como un favor personal que les atendiese bien con dignidad Te responde claro lo único que es un lugar hospitalario intentaremos hacer lo mejor que podamos sí le diría al arc que prepara habitaciones A ver si hay suerte y esto no nos explota en la cara de alguna forma Vale Seguís adelante Cuando se alejan perdón Me pongo a caminar al lado de Sharia Y No sé si es la mejor idea enviarles a Decollaer ahora mismo Por eso no he querido decir nada de dónde era ni nada Creo que es gente que necesita ayuda si podría ser si no Me dijo ayer mi madre que les han recibido alguna visita de exploradores de Zogazar Como que alguien ha detectado que están allí y no saben si hay algún No quiero decir traidor pero sí alguien que pueda estar pasando información Entonces tienes razón es mejor que no vaya nadie Es verdad ¿A quiénes nos manda de Colae? A nadie A nadie A nadie A nadie A nadie A nadie Freya una cosita pequeñita solo A ti Sé que no es No hables por mí respecto a cosas con otra gente por favor ¿Cómo fue? ¿Qué? Has dicho que todo el grupo es de parte del grupo y el pueblo conoce mi nombre y no estoy cómoda con la situación como para que mi nombre Freya 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 ¿Qué? Has resuelto una situación sin sacar el martirismo ni pegarle a nadie Estás aprendiendo Estoy orgulloso Ahora solo te tenemos que enseñar a mentir Lo siento Rae la verdad es que no me he dado cuenta pero 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 le hemos dicho que es del grupo de 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 Maco y de Freya Sí saben mi nombre también porque hemos Ya pero El El nombre de mi familia tiene peso ¿Vale? Y eso implica una cierta responsabilidad es una cierta imagen que tengo que dar al mundo Perdón No puedo No me lo puedo Vamos a hacer una cosa Como nos quedan cosas que hacer por tus tierras Cada vez que yo vaya a abrir la boca tú me pegas una patada Y entonces así yo me acuerdo de que no tengo que hablar de ti y tengo que intentar acordarme de todas estas cosas ¿Te parece? Tengo Tengo una idea mejor dame un segundito Tienes por ahí tienes por ahí mira una pinza del pelo ¿Qué? Tienes por una pinza del pelo Una pinza del pelo Algo ¿Algo? ¿Algo? ¿Qué? Alguna valor Cintas de cuero Vale Cojo la cinta de cuero La toco A partir de ahora huele a malvavisco Vale El malvavisco representa que tienes que acordarte de no decir mi nombre ni de hablar en mi nombre Vale Vale Y olerá a malvavisco permanentemente hasta que salgamos de este país Ok Buena suerte con el hambre Los serranos son gente muy israelita No lo sabes bien Marco Seguís hacia el sur ignorando el camino esto El camino que se llevaría a rodear la cordillera de Shora Y seguís el que se lleva directamente hacia ella Este primer día es previo a meteros en en la cordillera Eso El paisaje se va volviendo cada vez más accidentado cada vez más oscuro el suelo la piedra sigue habiendo vegetación aquí y allá sobre todo eso árboles pequeños y resistentes y muchos arbustos A medida que os acercáis a la cordillera y empiezan a elevarse entre vosotros los montes el sol cae a vuestra izquierda y aproximadamente alcanzáis alcanzáis el pie de las montañas cuando ya más o menos empieza a ser hora de acampar Recordatorio de que Freya siempre que va por caminos va buscando hierbas que no conozca y va Haz una tirada si quieres No, haz una tirada tienes que hacer una tirada de herramientas herbalistas O sea que tienes que sumar tu sabiduría y tu bono de competencia que es más 3 Mi sabiduría es 0 y mi bono de competencia que es más 3 más 11 14 pero de naturaleza tengo a 3 claro eso ¿Qué tipo de materiales quieres buscar? ¿Para pociones? ¿Para cocinar? ¿Para alguno de tus platos especiales de Goliat? Para No Me voy a intentar centrar en 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 pociones con propiedades curativas pociones con propiedades que no sean solamente para cocina al revés Vale Pues apúntate el equivalente has encontrado algunas algunas plantas bastante únicas bastante específicas que que crecen en esta zona pero tampoco demasiado Esto vale la regla es la siguiente te voy a dar una cantidad en monedas de plata ¿De acuerdo? Es una abstracción de material que no puedes utilizar para otra cosa ¿Vale? Son ingredientes de pociones Solo sirven para pociones ¿Vale? Ajá Has obtenido el equivalente a 20 monedas de plata de monedas de oro de ingredientes de pociones ¿Vale? Vale pero sé lo que hacen sé lo que son tengo que llevarlas a una gotica para que me digan No son esta receta la estuvisteis hablando ya todavía no lo habéis probado todavía no lo habéis probado ¿Vale? Pero Ray y tú habíais hablado que entre los dos podríais con suficientes materiales de este tipo suficiente de trabajo y un poco de magia quizá podríais hacer pociones de curación Vale o de algún otro tipo que es más complicado pero vale vale os quedan unas horas para llegar al pie de la cordillera de las montañas tenéis que acampar o decidir si seguís adelante Acampamos Acampamos por ahí Creo que podríamos andar unas horas más y acampar al lado de la cordillera Falta un par de horas para entrar en los caminos que llevan al oficial De verdad queremos acampar la noche cerca del camino de la montaña que a lo mejor es más peligroso Cuanto antes lleguemos antes vamos a estar allí y nos volvemos Bueno vale Ray se conoce supongo que esta zona se la conocerá más o menos bien nos podemos fiar de que posiblemente elija el mejor sitio para dormir Ray no era fortísimo esto y tira para adelante Totalmente No te preocupes Saria porque tenemos mi cúpula super guay que no deja entrar a nadie y ya hemos visto que si resiste el mordisco de un dragón a menos mal que resiste el mordisco del dragón puede resistir cualquier cosa Vale ¿Seguís adelante entonces? Sí Vale es noche cerrada ya obviamente cuando alcanzáis los caminos el inicio de la zona en la que hay una esplanada en la que empieza a salir hacia arriba los caminos hay dos caminos principalmente aunque ahora no los distinguís bien Dime que ninguno de los dos está con el suelo helado No no ves hielo a ver hace frío está oscuro podría ser lo que si encontráis es un pequeño refugio de viaje un checkpoint que está ahí construido en la en la piedra es una pequeña es una pequeña hueva como una marquesina de autobús venida a más hecha de piedra en la que hay un al fondo hay un panel escrito en enano en relieve tallado en la propia piedra ¿Quién hablar en el enano por aquí? aparte de Rae obviamente ¿Quién más? No 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 ¿Quieres leerlo en voz alta o quieres que te lo pase y decides qué hacer con esa información Rae? Pásamelo y decido ¿Estamos todos aquí? No Ah claro pero no sabemos leer enano perdón Sí no Veis como Rae sabía que aquí más adelante había un sitio más tranquilo Sí llevaba razón Saria es verdad Se nota que te lo traba Sí Sí Lo debemos nombrar de líder Lo del liderazgo en este grupo yo creo que va como se va moviendo en función del sitio y de lo que estemos haciendo va va fluyendo Tengo que reconocer que sería un gran líder pero estoy muy cómodo en la posición en la que estoy casi mejor que vayáis vosotros por delante Voy a tocarme así la espalda me voy a poner la Alguien está haciendo así con un boli pregunto te sonando mucho algo Yo no Perdón yo Voy a tocarme así la espalda y me voy a poner un cartel un cartel en el que ponga al más brillante que ponga Team Rae Ok Seguro que eso Rae lo lleva fenomenal Es para chinchar más que nada En cuanto lo vea yo eso lo quito No lo puedes quitar está puesto con magia Es una ilusión Me quito la chaqueta y la pongo encima Ya está Le voy a dar una palmadita a Mako en la espalda y voy a cambiar sin que se dé cuenta Viñadir al lado de Rae voy a convertir la R en una B Y ya está ¿Por qué tengo la chaqueta de esa ahí encima? Ya no lo necesitas Sí Igual ¿Vuelves a estar de gordo? Sí Claro Llevo falda Llevo falda Ahí llevas falda No sé Es como muy llamativo ¿Qué? Nada No he dicho nada sobre tus pezones largos Yo realmente no mentiré de nada ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Pezones largos Es cuando Dorm vomita No Bueno El cartel solo dice que es un refugio bastante antiguo Una mala persona todos los pezones Vigilaremos ¿Haremos guardias durante la noche? No Porque pongo la cúpula y nos vamos a dormir y ahí no entrará bien Pues también es buena idea Así por una vez dormimos todos a la vez Para eso está Por cierto chicos Mientras cenamos Todo esto lo vamos hablando mientras preparamos las movidas Tomamos piedrecitas saco la paellera empiezamos a cocinar y demás Mientras vamos haciendo la cena y mientras cenamos A mí Seria me ha dado una idea que me parece que es muy buena No me la ha dado él Me la han dado sus decisiones y sus acciones Que no nos vamos a quitar la ropa No nos vamos a quitar la ropa Freya No Podéis escuchar un momento por favor que no os voy a pedir que os quitéis la ropa Pero ¿qué os parecería si todos los días en la medida que se pueda entrenásemos todos juntos Para coordinar un poquito mejor nuestras habilidades ver cómo nos podemos ayudar los unos a los otros ¿Qué? Yo puedo hacer una rutina de entrenamiento especializada y individualizada para cada uno de nosotros para mejorar nuestras habilidades individuales y colectivas Ok Ok Eso estaría guay ¿no? Sí, sí Me parece una grandísima idea Raúl, por favor el saco de las ideas de Freya Sí Tengo aquí el saco de las ideas de Freya Al fin y al cabo Dorn Dorn Sharia Es una idea Es una idea Perdona Ervan Has metido a Dorn ya directamente Sí Sí El último día se va a pagar Había entrenado con nosotros y yo pienso que esto ya es algo para siempre Claro Yo voy a Yo voy a Entrar con vosotros y el entrenamiento va a consistir en a ver si me encontráis ¿Y cuando te encontramos te podemos dar collejas? No 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 me voy a Si nos detienes Claro Pero me tenéis que encontrar sin usar los sentidos ¿Eh? Mi magia De hecho no me busquéis No quiero tener nada que ver con esto No, es una indirecta Es ironía Es arca Es mi arma secreta A las 5 de la mañana Roblesano Que sí Yo sé Que Entonces Bueno Yo Yo voy a hablar con Ervan Yo encantada de que me hagas una rutina y todas esas cosas que has dicho me parece que es justo lo que necesitamos y quien quiera que se apunte Yo me apunto Maco Pon una sable en un corcho Muy fuerte, ¿verdad? ¿Y un meque? Yo pasando bien fuerte, ¿verdad? Por supuestísimo Gracias Moradín Una cosa Freya me ha dado una idea Esto lo estoy consultando como mecánica La quiero desarrollar para construir una cosa de madera Si yo empiezo a tomar notas y hacer apuntes y estudiar el tema y me paso los 3 próximos días siguientes tomando apuntes y estudiando el tema y recogiendo materiales ¿Qué probabilidad hay de que me salga bien? Mayor o menor decisión No te voy a decir lo que es No puedo arbitrar algo que no sé lo que es Si quieres no decírselo a los demás pásamelo por privado si quieres y lo planteo Vale Incluyo una tabla y ruedas Si te quieres hacer un monopatín puedes intentarlo Sí Sí Lo que quiero estudiar lo que quiero estudiar es o sea lo que quiero decir es si me pongo y lo estudio durante 3 días y al final lo hago tengo más probabilidad de que salga bien de que si me pongo ahora y lo improviso Sí, claro Cuanto más preparación tenga la mejor Vale, pues entonces yo me voy a poner con mi libretilla a tomar notas y a hacer diseños de lo que es una tabla con 4 ruedas Esto es gracioso que lo digas porque cuando toma notas del asunto si mira hacia el lado ve que Rae está haciendo básicamente lo mismo Soy skate Soy skate me fumo tomo droga Total mis ideas van a la bolsa de mis ideas que frilla que son una mierda No, no, no pero el coche iba con mierda de vaca No, no, no ideas Sí, sí, sí la mierda de vaca está apuntada aquí como quizá en el futuro se estudia esta punta actual es una carreta pero pero sin los lados de la carreta Vamos a las ideas de Freya desde donde sacamos las ideas de Freya y hacemos cosas Claro Lo que pasa es que no es por tu idea Es por tu personalidad Lo que quiero decir Tú me habías recuperado toda tu No lo he dicho estoy haciendo esto no lo estoy haciendo de verdad No, no no está su rollo Mira, pero Freya estoy ahora mismo preparando el proyecto y lo que creo que va a ser mucho más estable si lo hacemos como una pequeña carreta Vale, vale, vale no perfecto perfecto me gusta me gusta mucho yo tengo una idea bonita de desarrollar fantástico equipo por ahora la llamo el proyecto actual es SK8 no sé cómo lo voy a terminar llamando pero ahora mismo se queda ahí que te jodan que te jodan literalmente no sé me he inspirado en el Hugo que utiliza acrónimo y de decir que este es el nombre de no sé me parece la mejor idea hago yo la primera guardia si no nos importa ¿qué guardia? he hecho la cúpula y no cuando estemos todos cerca y ya está aún así no me gustaría que nos pillase algo por la noche debería ser un sitio seguro bueno pues haz la primera guardia la cúpula es opaca por fuera pero por dentro se puede hacer la guardia desde dentro vale vale pues echéis la cúpula empecéis a sobar haz una tirada de percepción por favor 3 a ver está bien porque realmente Rael lo que va a hacer es mientras el resto está durmiendo se va a salir un momento fuera y se va a ir hasta el cartel vale se va a sentar allí y va a decir Moradin no te he rezado desde hace más de 30 años tú y yo no nos llevamos bien tú tienes tus cosas yo las mías esto va bien pero por favor por favor si estás ahí si estás escuchando esto que no les pase nada malo no quiero que les pase nada malo por favor no quiero perder a más gente estoy cansada de perder gente buenas noches se va a dormir y despierto a salir ¿tus turnos eran más largos o cómo era eso? yo solía hacer doble turno lo que pasa que no voy a hacer doble turno porque me ha interrumpido son cuatro horas me ha interrumpido y si luego quería entrenar con heroine no voy a poder hacer doble turno entonces si quiero descansar voy a hacer un turno que les puedan a vuestro entrenamiento específicamente percepción 10 una noche muy tranquila con la confianza que da la cúpula de Mako que has visto resistir las vestidas de narga tampoco te fijas mucho en tu en tu pasado quizá en tu futuro sobre todo en tu presente y les miro como duermen me tranquiliza verlos me tranquiliza verlos durmiendo y descansando después de todo lo que hemos pasado en algún lugar sobre en algún lugar sobre tu cabeza hoy es un un rayo vale despierto a no a Aaron voy a despertar voy a hacerle si en un rato entrenamos a la si igual hoy un poco más tarde me parece bueno tu sigue voy a hacer la percepción por favor voy 13 notas lo mismo notas el un rayo en una noche clara encima de vuestras cabezas muy muy por encima muy ocasional no es algo constante por lo demás el resto de la noche es tranquila y y casi 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 es la hora de amanecer cuando demasiado tarde oyes un ruido como si alguien estuviera moviendo una gran losa por el suelo por el suelo despierto a quien tenga al lado y veo algo en el exterior no pero los que os despertáis inmediatamente reconocéis el sonido que hace Andrew cuando se acerca yo estoy dormido todavía bueno estoy en mi estado de pero nosotros todavía no lo habíamos visto o si si lo vimos si no 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 a Erwan creo que no dijiste que cuando se llevó a Saria nosotros no llegamos a verlo a ver veis a a Andrew aquellos que estabais cuando Maco le acertó con un yo si que estaba yo si que veo a Andrew Dorn Freya Fairy Fire Fuego de Federicos eso fue LJ fue LJ fue LJ solo son Dorn Freya y pero lo hemos escuchado todo si escucharlo lo escucháis y en algún momento nos ha contado Saria que que se lo llevó a Andrew no contaste por detalle como para ah el hecho de que se lo llevase no lo sé es en plan general nosotros estamos reconociendo que es Andrew todos o depende de lo que no hablar una noche y pasasteis un poco de su culo yo creo yo creo que no hay detalles yo creo que el sonido no lo conocéis lo bastante bien como para recordar como parentes bueno pues a quien despierta a Erwan a quien esté a mi lado más cerca no sé a Rae ah que estoy oyendo algo rarísimo despierta a los demás y salgo para ver con las no sal voy a usar uno de mis objetos que básicamente emite una cada vez que lo pucho hace hue 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 ¿qué es eso? escucháis el ruido de no me alejo solo me quedo fuera en el exterior con la katana veis a Erwan veis a Erwan salir sacar la katana y veis como a su lado ya a apenas dos metros de la de la cúpula pero ignorándola por completo a Erwan Andrew se acerca a vosotros creo que se acerca a Erwan y tal salgo directamente salgo yo de la cúpula ¿pero qué hace? ¿qué está pasando? ¿pero qué haces? ¿qué haces? Sí, recién levantado ni desayuno ni nada educa mejor a tu hijo Saria ha cogido muchos dados ¿de la hostia? ¿24 puntos de daño necrótico? uno de los tentáculos de 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 Andrew se lanza y se te rodea y empieza a tirar de ti yo lo estoy agarrando empiezo a tirar en sentido contrario tú Erwan tú ves a a Saria ser arrastrado por nada por el suelo haz una tirada de atletismo Freya voy yo le pido ayuda mientras todo esto ocurre pido ayuda ¿vale? Atletismo oh el atletismo es bueno 12 más 8 20 20 esta criatura es increíblemente fuerte y tira de a Saria sin dificultad a pesar de tus esfuerzos estás clavando los pies en la gravilla en la tierra y aún así ¿quién temes que si no dejas si no sueltas a Saria le vas a hacer daño a él porque es implacable la forma en la que Andrew tira de que no le voy a saltar ¿puedo atacar hacia delante de donde está Saria? aunque no vea ¿lo demás? ¿algo? yo no me suelto pero va a él pido ayuda ¿qué es lo que ha dicho Freya para pedir ayuda? o sea los específicos ¡ayudadme! sujetadme sujetadme 15 ¿qué está pasando? ¿qué es esto? voy a una mierda es lo que es veo lo que hace Eran y voy a intentar repetir la jugada sacó la espada ropera e intentó cortar delante del vale hace un ataque en desventaja por favor en desventaja yo estoy viendo a Andrew ¿les puedo orientar sobre hacia dónde atacar? no mientras intentas tirar de Saria desesperadamente para que no se lo lleven vale a ver es a ver es acciones con el es 14 más 7 si eso sí da ¿eh? si le da si le da si le da daño o a ver el daño ¿cuánto es? vamos a ver uno de un dado de 8 voy a hacer el voy a hacer también mi super mi super combo de hojas psíquicas a ver primero el dado de 8 no me lo invento un 8 está ahí está ahí y ahora tres dados de de 6 vale son 8 y 4 12 y 2 14 1 15 y 5 20 veis como Mako sale corriendo pasa por donde está Freya agarrando a Saria y golpea con con la espada y veis que lo clava un poco en algún sitio Mako es una sensación extraña es como es como atravesar algo viscoso la espada no no es que ni la detiene la espada ni deja de tenerla pasa pasa a través de la criatura que no ves de lo que sea que que hay frente a ti haciendo menos daño del que crees que deberías haber hecho Dorn y Rai ¿querís hacer algo? Dorn perdón tú primero que Dorn ya ha tenido bastante con esta mierda no está en el suelo en la cúpula no quiere saber nada sus cuernos retorcidos pequeños ya lo paso demasiado mal con esta mierda Rai voy a lanzar en large en Freya Freya las tiradas de fuerza y de salvación de fuerza son en ventaja como parte del hechizo vale Freya has tu tirada de de atletismo ahora soy grande ahora eres de tamaño normal ahora tienes el tamaño de un ser humano medio aproximadamente tengo un poco de verte yo cabeza que lejos hasta el suelo me repito de todo voy que tengo que tengo ventaja en ventaja no atletismo en ventaja cualquier tirada de habilidad de fuerza y cualquier 16 las dos pero atletismo tengo 8 que eso son no me lo digáis 24 pero sí 24 vale Andrew ha sacado más otra vez finalmente no no habéis tenido todos una acción y Freya otra bueno veis el cuerpo de Saria desaparecer y los que veis y los que veíais a Andrew dejáis de verlo no 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 bueno pero esto ya ha pasado no pasa nada bueno pues buenos días chavales ¿qué tal? mira dorme no podía Saria sí estás en este lugar que recuerdas es un pequeño bosque de colores vivos en el que caminas hacia delante sin saber muy bien por qué y llegas a un pequeño claro un lago cristalino en el que unos pececillos nadan y una mujer con una melena roja y el cuerpo hecho de madera lisa pulida tiene un pájaro en la mano y parece hablarle susurrarle gira hacia ti Saria ¿puedo decirme Lora? puedes decir lo que quieras tengo muchos nombres la otra vez no te reconocí vas avanzando algún día quizás estés preparado ¿qué necesitas de mí? ¿qué quieres de mí? ¿es esto lo que quieres hacer? ¿crees que esto basta? ¿a qué te refieres? ¿crees que antes corrías ahora te dejas atrapar por él para que yo te diga lo que tienes que hacer? no es especialmente eso si quieres darme algún mensaje me lo puedes dar si no quieres darme ningún mensaje podemos seguir igual mi gracia no es gratuita Atani ¿sigues pensando que soy el Atani? ¿que puedo ser el Atani? es un designio no sé dónde viene levanta la mano el pájaro se marcha hay cosas que puedes decidir ser y cosas que no tal y como me lo dices supongo que esta es una de las cosas que no puedo decidir puedes decidir no ser un cobarde sin embargo lo intento este lugar este bosque tan poderoso está en tu interior está a tu alcance pero no así si vuelves a dejarte vencer por Andrew no seré yo quien te reciba desaparece ella desaparece el bosque desaparece el lago desaparece todo tienes cuatro niveles de agotamiento esto me suena tira un dado de ocho por favor venga vuelve a aparecer al lado de la fortaleza un dado de ocho hay cuatro vale estás en un sitio te despiertas en un cráter pequeñito tiene ropa tiene ropa y tus cuatro niveles de agotamiento significan que no te puedes mover no es el quinto el no lo puedes mover perdón si si tu vida máxima está dividida a la mitad tienes esa ventaja en todo tu velocidad es la mitad y estás jodido pero te puedes levantar y moverte vale sé dónde estoy más o menos me suena de haber pasado antes por ahí una tirada de supervivencia supervivencia hostia que se me caen 8 y 12 joder vaya tiraditas hoy madre mía estás prácticamente seguro de que no estás en la ruta por la que habéis venido reconoces las montañas sabes que estás cerca no has sido tan lejos como la última vez pero el resto habéis visto como Saria desapareció sin más bueno pues nos vamos ¿no? ¿por qué? ¿continúa pasando esto? ¿qué es? ¿qué es eso? yo lo sé la explicación ¿por qué Saria desaparece de vez en cuando? porque su hijo que no veis lo que se ha transformado en un bicho muy raro se lo lo atrapa lo engulle y entonces lo no sabemos qué pasa pero aparece en otro sitio ¿qué? y eso es lo que pasa y por eso yo lo estaba sujetando yo se he pedido que me ayudase a sujetarlo y Doris se ha quedado mirando el cuerpo yo no he mirado nada yo no voy a hacer que Freya haga que se reduce el caballo vale Freya está hablando así y de pronto ya empieza otra vez a hablar así yo no quiero tener nada que ver con esa mierda o sea ya tuve que ver con ello de poco el que engulle es a mí y no es asunto mío ¿vale? tengo mis problemas pero me tienes que agarrar a mí de Saria esos son no yo no tengo que agarrar a nadie yo no agarro yo apuñalo es que apuñale a alguien te apuñale a tía pues Saria pero no agarro ni me meto en problemas familiares ajeno ni sombra como estamos haciendo los demás que no nos estamos metiendo en tus problemas familiares ni te estamos ayudando en nada exacto ah por cierto justo por cierto por cierto me hablé con el papa este con el blanco ah sí dime que tu señora todavía no ha llegado ah hablando de eso no 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 maco no te metas en los asuntos familiares de los demás los asuntos familiares de los demás son de los demás y los demás lo resuelven podemos si quiere hablar si quiere hablar con a ver cómo está su señora o que le mande una postal sería más útil intentar descubrir dónde está si vamos a buscar a serían no en pasivo agresivo holandia eh maco puedes intentar ¿sabéis qué? todos estos problemas son por todas vuestras putas familias no por la mía por la familia de ella por la familia de ella por la familia de él por la familia de aquel pero no por mi familia por vuestras familias y yo no sé por qué sigo con vosotros ¿vale? por el dinero así es por eso sí venga vamos ¿qué pasa con mi familia? ¿sabes algo de mi familia? no sé nada de mi familia después con los ojos del gato de Rek vale perfecto exacto muy bien muy bien muy bien voy a decretar que voy a decretar que maco sabe hacer eso ¿vale? eso es correcto ¿puedo tocar un zapato de Dorn para que usando las propiedades estas de imbuir objetos cada vez que de un paso se oiga mientras va caminando? ¿te quedan objetos imbuidos libres todavía? esto es como una cosa aparte esto es como una tontería en plan tengo para tener tres objetos que hagan ruidos o sonidos y tal y si hago uno sobreescribe a otro es como una acción vale 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 solo se hace gracia a vosotros a mí no no ¿puedes hacer que Dorn hable como los padres de Snoopy? amanece amanece rocha vale vale Saria ¿cómo encontramos a Saria? por favor vamos a entrar la última vez nos encontramos más adelante me voy a quedar aquí quieto macu ¿qué? que la última vez nos encontramos más adelante por el camino ¿podrías intentar contactar con la a ver si sigue vivo? sí solo por eso porque si no nos desviamos si no pues no ¿sabes? a ver vale le mando un mensaje Saria si que es vivo describe lo que ves yo este mundo llevo uno grande macu os echo os echo mucho de menos un uso fantástico de esas seis palabras tranquilo todavía te caen 19 para describir la compleja sección geográfica en la que te encuentras hemos dicho que yo supongo que estoy un poco más hasta adelante y veo las las cordilleras ¿no? tú puedes suponer lo que quieras es lo poco que no creo creo que estoy más adelante me quedo quieto no tengo más está muerto bueno vamos a buscar todo el fútbol un poco más un poco más adelante eso lo he oído solo yo ¿no? sí claramente Saria claramente no estás más adelante ¿vale? creo que está muerto porque no contesta no es coña ha dicho que estamos adelante más adelante ¿está en alto? ¿está en bajo? ¿tenemos que subir por la cordillera? ¿nos va a hacer desviarnos por el camino? lo que os ha descrito se parece a la zona en la que estáis en cuanto a la elevación respecto al monte ¿vale? porque no está no está más adelante claramente si estuvieras allí y vieras dónde estás no estás más adelante pero cuando la petifico palabras que tienen no tienen una forma clara de deciros si está al norte al sur al este al sur sabéis que no porque al sur ya es la colina pero está hacia arriba no está en plan está en plan creo que no tiene creo que no tiene ni puñetera ya de dónde está salvo que está por la zona bueno si está por la zona quizá podemos emitir algún tipo de sonido que él reconozca pero que tampoco alerte a posibles tengo mi equipo ¿no? ¡Saria! tengo mi equipo sí voy a buscar alguna rama o algo para prender un fuego y que salga humo de dónde estoy ¿vale? siempre recoger algo de a ver si pueden ver exactamente dónde estoy bueno vamos a comenzar a buscar en los alrededores quizá que estaba más adelante supongo más adelante supongo que podemos ir hacia adelante y ya está ¿no? bueno que esta corrección es porque Sharia nos ha indicado que estaba en la misma altura que nosotros ¿no? pero podemos seguir por la colina hacia arriba y que se las apañen ¿no? voy a investigar a ver si veo algo esta tirada sería lógicamente de supervivencia ¿vale? supervivencia vale sí intentar localizar a Sharia o un rastro de Sharia o algo pues lo subiendo al árbol más alto que vea para tener ventaja sí pero el árbol más alto que vea tampoco es muy alto como ya he dicho 19 voy a pasar una hora arreglando a Hiro vale mientras lo hacen Mabuka y Sharia se sienta a arreglar con sus herramientas yo yo voy buscando con alguien que me vaya guiando porque me voy un momento ahora voy tengo que tirar supervivencia también desde el alto de la voz o como percepción percepción vale sin ventaja un 6 más yes percepción son los 7 yes eh Erohan un ratito después de empezar a buscar ves una columna de humo al este vale pues si Freya va conmigo Freya Dorne está también buscando o Dorne se ha ido para otro lado Dorne no Dorne está buscando pero es que ha sacado un 7 bueno pero si estamos más o menos todos puedo decir creo que ahí he visto algo deberíamos acercarnos freya va contigo yo me tengo aquí vale pues yo soltaste el árbol en plan guay pues sí la zona tirada de acrobacias a ver si te rizas guaymente no te rizas guaymente a ver espera 2 2 más 7 9 wow caes de pie como los gatos sí vale este terreno es ondulado a pesar de que es relativamente llano con respecto a la cordillera que se eleva entre vosotros es ondulayllo así que la primera vez que os eleváis veis un elfo a tomar por sacos de distancia con una pequeña hoguera es como un cuarto de hora de camino más o menos pues voy a estar muy cerca de ellos para que oigan mi zapato y al rato he dicho he dicho un cuarto de hora he dicho un cuarto de hora quería decir una hora y media es casi lo mismo es casi lo mismo sí o sea es un error múltiplos múltiplos de la regla esa de una hora cuatro kilómetros en fin está a unos seis kilómetros ok seis kilómetros de una altura elevada le veis no lo distinguís pero es una figura como estoy tan cansado aunque los vea me quedo sentado esperando a que lleguen aunque luego tengamos que volver al rato alcanzáis todos entiendo alcanzáis a menos rae que está lo suyo alcanzáis a Sharia ¿qué ha pasado? lo mismo de la otra vez ¿pero por qué? ¿qué es eso? porque es no entiendo porque si es una cosa que te odia y te persigue porque no te mata me deja agotado básicamente porque quieren que vuelva a ser el Atani de Kuri supongo porque me me molesta mucho que hablen siempre con acertijos porque no saben hablar claramente y te dicen quiero esto o quiero lo otro ¿qué? Melora es muy pesada Melora pero si se te ha comido el hijo de misil que tiene que ver el hijo con Melora la primera vez me echa la bronca porque huyo y ahora me echa la bronca porque me dejo coger me dice que soy un cobarde quiere que sea que vuelva a ser el Atani me dice que no tengo opción no sé estás hablando creo que has pronunciado la palabra Melora pero no es sí ¿no oís como explosiones de fondo? ¿qué has dicho? ¿no oís como explosiones de fondo? creo que sí truena pensé que era ¿suena el zapato de alguien? he oído un rato no, ¿qué zapato? me he quitado la botella ¿te puedes levantar? sí sí puedo levantar pero Dordo sin un zapato volviendo con un zapato sin un zapato ¿no? Dordo se ha quitado el zapato incorrecto y hace guap guap y además está cojo guap vamos a volver a con Rae vamos a volver al campamento y vale estás descansado la otra vez estuviste hecho una mierda bastantes días no ha sido tan horrible porque puedo moverme pero casi necesito aclarar las ideas también un poco ¿lo hablamos esto un poco después? ¿os importa? sí no te preocupes ahora tampoco estás muy para hablar y se hemos perdido media mañana así que todo todo el atajo que íbamos a tomar por el camino este rápido de la montaña se nos ha ido a pasear no sé no sé cómo pretende que luche contra Andrew es diez mil veces más fuerte que yo es imposible menos y siempre está de buen humor me ha salido la vena bárbica ahora ahora en ese momento en concreto en toda la campana tienes una voz muy bonita tienes una voz muy bonita a Mako alguien tenía que inspirar a alguien y has inspirado tú a Mako deberías cantar más no pero es que se ha quedado ¿no es? ¿o no? ¿a qué? no, está con Freya supongo se ha quedado con Freya volvéis tranquilamente la velocidad de Sharia ahora está reducida a la mitad lo cual sigue siendo una locura de velocidad sí anda 25 pies ¿no? sí 25 con cuatro niveles de agotamiento vas igual de rápido que Mako volvéis tardáis lo mismo una hora y pico en volver cuando llegáis veis a Rae sentada con su pajarito volando a su alrededor el pajarito se llama Iro y tú te llamas Iro veo un problema ahí Iro el pájaro es una extensión de mí por tanto no pasa nada ¿vale? lo pongo en la mano yo también tengo un pajarito que es la extensión de mí me acerco y el otro zapato de Dor hace ruido y hace no mierda ahora no tengo el botón ahora no tengo el botón de alarma pero merecido vale aprovechemos lo que queda de día supongo vas a poder caminar Saria ¿va a venir ese bicho otra vez a por nosotros? probablemente ya que estamos inventando ya que estamos inventando cosas cosas con ruedas podemos inventar una silla que tenga ruedas para llevar a Saria por las montañas o sea y una madre que hacían eso se llamaba Hengu o algo así y si y si le ponemos ruedas a Saria en la espalda y simplemente que Freya vaya tirando de él puede caminar muchas gracias por todas vuestras buenas ideas pero puedo ir caminando no, no son buenas ideas salen de este saco ¿qué saco es ese? el de ideas de Freya uff ya ya está ¿no? no está ahora mismo recogiendo vallas y ahora viene tiene muy buenas ideas es una tormenta de ideas tiene ideas tiene ideas pero no, por ahora que estamos aquí todos reunidos y ella no está vamos a hacerle un aparato que le permita hacer uy de un lado a otro y esté contenta siempre nos está haciendo cosas para que esté contenta y nunca y nunca hacemos cosas por ella e igual así deja de mandarnos a todos durante unos días y está ocupada en en el cacharro claro le hacemos un cacharro con ruedas para ir por la cordillera y en cuanto se despiste le paga un empujón y se va cordillera abajo eso es un plan para la vuelta eso es un plan para la vuelta pues si tú te encargas de hacer el de pues si tú te encargas de hacer el de Freya yo me encargo de hacer uno para mí más pequeñito suena razonable parece bien o podemos hacer para todo el grupo y de malotes pero todos en uno enorme cada uno cada uno es suyo pero vale pero el de Odor ya hay que hacer ruidos todo el rato si por supuesto no no os cansáis de ser tan listos no te cansas de hacer ejercicio todas las mañanas no ahí tienes esta respuesta musculitos y los jokes no tengo musculitos de hecho para Rae estás extremadamente musculada hay al menos ligera definición turbomazada ante vosotros se extienden dos de los principales se extienden los dos principales senderos que ascienden a a través de la cordillera de Shora no están señalizados no sabemos por cuáles es la izquierda hay alguno que esté más transitado que el otro que se note que haya pasado más gente que esté más cuidado más la vegetación más aplanada menos tiene supervivencia si quieres yo les digo es la izquierda no no tiene más sentido tiene que ser la izquierda porque yo no lo sé pero 8 la izquierda tiene mejor pinta mira el camino hacia la izquierda ninguno de los dos parece tener prácticamente tráfico la hierba es virgen el camino que nos perdamos en medio de la montaña y muramos perdidos vale pero y lo segundo peor que nos caigamos por una grieta y nos quedamos atrapados sin comida y sin agua vale pero espera lo tercero peor que tardemos un poco más exactamente a lo del dragón o a lo de tardar un poco más si bien no he cogido ninguno de estos dos caminos nunca a la última vez di la vuelta entera pero tenemos algo de prisa y ya hemos perdido medio día porque Saria tiene un trágico pasado entonces creo que cualquiera de los dos caminos nos debería valer no sé Saria el día que quieras hablar de todo esto en plan detalladamente con lo aparte del grupo que no tiene ni idea de cómo funciona todo varias veces pero como muchas veces pues pasáis de lo que os digo y estáis hablando de vuestras cosas no ha habido oportunidad cuando queráis hablamos del tema cuando estemos cuando estemos descansando acampados en la montaña podría ser un buen momento para hablar de cosas que tenemos pendientes no sería necesito necesito vuestra ayuda Rae seguro que esto no es para su abres y volancia estoy ligeramente alterada estoy ligeramente alterada y me han nombrado reina a mí ¿vale? lo siento vale pues por la camino de la izquierda camino de la izquierda ¿veis que Rae por alguna razón le pega una ligera patadita a un cartel que al cartel que estaba antes escrito en enano le pega una patada y refunfuña algo en enano empezáis a caminar por el camino yo quiero establecer que mientras no estaba estaba detrás de un arbusto haciendo caca y les he oído todo has escuchado todo lo sé empecéis a subir y a subir y a subir y es un no son montañas como tal es como una sucesión de montes uno detrás de otro cada cual más alto cada cual más empinado uno pensaría que más sencillo de lo que parece pero no como descubrí este verano estas cosas son más complicadas de lo que uno se espera tenéis que pelaros con algo de maleza y con con paredes verticales que tenéis que esquivar o escalar tenéis encontráis llega un punto en el que subís un balcón giráis por un camino y veis a vuestra izquierda abajo muy lejos el otro camino que parece ser más bajo más lento y ¿veis extrañas criaturas moverse en él? ¿qué formación? cuadrúpedos grandes te recuerdan a ¿tenéis alguna forma de verte lejos? ¿alguna? tengo tengo a irro para que se pase por encima ah podrías enviar a irro ¿sí? puedo tirar el ojo puedes tirar el ojo si quieres pero está muy lejos o sea no tienes fuerza como para tirar el ojo a esa distancia mago no me toques no me no me no me no me quete quete no hay ningún respeto en este grupo ¿eh? heroán digo rae el pajarito de metal sale volando hacia hacia vuestra izquierda perdón hacia vuestra derecha va hacia las criaturas a sobrevolarlas dando vueltas ¿alguna tirada? bueno se empiezan a mirar a través de sus ojos vale veis que a rae en realidad se le ponen los ojos en blanco ¿qué bonito eso? rae estos bichos creo creo no los has visto nunca pero los conoces bien son bullets son fornidos criaturas semi metálicas que comen piedra básicamente bocas enormes y pesadas que pasean por por estos parados no 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 voy a hacer que voy a desconectar y voy a hacer que hero vuelva no son buena idea esos dais comen de todo o sea habéis visto habéis visto freguen un día con hambre pues esto es más cuando os dice tengo un respeto eh cuando rae os dice las criaturas que son aquellos que estabais en decolaer al principio cuando el minotauro intentó engañaros y hacer pasar por unas rejas veis los bichos tochísimos a los que os hubierais enfrentado y pues menos mal que libramos esa el día pasa con relativa normalidad es complicado estás muy cansado dime me acabo de acordar que antes me has dicho que teniendo me ha hecho daño y se me me quedan 35 puntos porque me ha hecho 14 y luego me has dicho que por cansancio me quedo con la mitad de puntos de puntos máximos de puntos máximos de puntos máximos de vida vale ok solo era 14 te he hecho 24 ah pues estoy bastante seguro si he dicho 24 vale pues entonces avanzáis quitaros las raciones de ayer y de hoy si puede ser si me lo he quitado 59 menos 24 35 si 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 perdón perdón ¿me invitas a alguien a comer? no sé no sé tú eres de los que tienen intenciones de despeñarme en una tabla con ruedas no ¿qué dices? estábamos de broma porque iba te iba a despeñar y te tengo muchísimo respeto que me digas cariño pero respeto ok venga yo te invito a una ración es que no encuentro las perdón ¿las raciones no las tenemos en de Andibion? debería si las has puesto si las has metido sí ¿en en dónde del Inexpress? en el inventario en el inventario general Rations en Equipment Inventario Inventor No me sé y el esquí o yo no tengo pues esto lo tendrán que invitar a comer Manage Equipment compañeros ¿qué me da de comer? a todo esto doy por sentado que durante toda la excursión a estas alturas ya cuando paremos a comer después de un par después de 4 o 5 horas de trayecto ya es como venga te lo voy a quitar pero si prometes dejar de ser un poquito un poquito irritante a veces el trayecto irritante madre mía bien pues dame una ración y trato se tienen que invitar a comer Freya también a ti si lo habíamos no había comprado no había comprado no había comprado raciones para todos pero el dinero del grupo no no cada uno os quiero a todos el único que ha comprado que se ha comprado sus raciones que no yo tenía 10 10 lo que pasa es que creo que me las apunté en papel no en bueno yo le doy a una Freya y a quien a quien más faltaba ok me quito no quiero ir a los dos a dos te ocupas bien Saria te ocupas tú de el señor que no ha comprado comida porque no le ha dado la gana cuando me toca la siguiente vez del señor no de don de don no no por favor no pues hablo de fin has elegido un muy mal momento para empezar a decir que no a las cosas a Freya a Héroe a los demás lo que necesite a don no no te preocupes que porque hay algún día que no coma tampoco le va a pasar nada pues que se parece que son no tampoco una cosita bueno yo tengo infinitas cucarachas arrapiadas un poco nerviosa de cucarachas arrapiadas hay musgo pero musgo algo que sea mínimamente comestible en el suelo hay musgo y sabes que si leo con precisificación puedes hacer que sepa fresa esto ya lo has hecho cojo un puñado de musgo y hago que sepa pizza y se lo doy y luego me saco de mis raciones y empiezo a comer coño aquí mis raciones son canónicamente pizza nueve raciones tengo nueve raciones tenías tenemos tenemos vale yo reparto aquí en reparto yo para que termine nadie te han dado a ti al final me han dado está todo apañado vale 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 tengo nueve raciones que ya me diréis dónde se ponen porque yo no lo encuentro igual que pusiste el healer equip sí en el buscadorcito de cosas pones raciones lo añades bueno pues ahora que hemos demostrado que estamos completamente preparados para venir a la montaña y que estamos aquí todos perfectamente listos podemos ah aquí aquí como tú no querías el musgo me lo estoy comiendo yo sabía dame un poco dame un poco de musgo tomas ya voy a chupar un rato el musgo tengo el contorno de la boca completamente verde por el musgo con sabor a pizza maravilloso llegáis a un punto giráis a la derecha en el que en el que empieza empieza a parecer como un desfiladero un poco más profundo se va metiendo hacia abajo y aquí hay como capas como diferentes alturas a las que cruzar un paso que que se vuelve cómodo empieza a ver un poquito de vegetación aquí a la sombra fresca parece que es un lugar por el que por naturaleza cae agua cuando llueve y hay un poquito más hierba y arbolitos y cosas ¿cuál es vuestro orden de marcha? yo voy a la mía yo creo que Rae va a primera por primera vez en siempre bueno pues tira tira percepción entonces si vas con alguien pues lo puedes hacer en lo podéis hacer en ventaja o como queráis yo voy con Rae normal el último porque parece que todo el mundo está no sé por qué que no ha hecho nada no sé no sé ¿en serio? ¿tiras en ventaja o tiramos los dos? tira tú tira tú vale ¿tira en ventaja o tiramos dos? tira tú tira tú una yo doy por supuesto que voy en el medio del grupo porque toda la gente me está ropando porque estoy muy malito vamos lento ¿perfecciones dichas? doce doce yo voy detrás de esa área y por primera vez no tengo que ir corriendo vais por este pequeño cañón que se va moviendo de lado a lado es muy sinuoso es una parte de esa más cómoda más llana de la montaña y al girar por una esquina veis un pequeño puente de piedra sobre nuestra cabeza un puente natural no un puente hecho hecho de de ladrillos ni nada sino un trozo de piedra que cruza por encima del pasillo por el que estáis caminando un árbol muerto encima quemado aparentemente es un un sonido extraño como una como el el cliqueo de unas de las pinzas de algún tipo de insecto pero muy muy alto no, arañas es una cigarra no no son cigarras ok frente a vosotros en el veis en el puente que sale una criatura es es alargada como una especie de de enorme gusano pero con patas pequeñas y gruesas que se van moviendo no tiene menos patas tiene una boca recuerda la cabeza recuerda a la de un dragón tiene pequeños cuernos retorcidos hacia atrás y una boca muy ancha si alguien tiene competencia naturaleza yo 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 tengo competencia naturaleza con un 15 y un 3 pues un 18 te suenan estas criaturas como algo que de lo que se habla que que viene del plano sombrío igual que los bichos los que os presentáis en el almacén entre sus dientes a abrir la boca y miraros veis chispas rayos que se vuelven hacia delante y hacia atrás es un bichir pero es pequeñito y os observa es un bichito es un bichito o sea que por ahí estará la madre es siendo más grande que vosotros pero os observa son los bastantes que yo le podemos decir que nos deje pasar es la familia de alguien le voy a lanzar una cucaracha garrapiñada pero no desde comer joder se la come con palo y todo ahora somos le haces el aperitivo y ahora somos nosotros comida ¿se le ha dado otra? me cago en mola que hasta que te parió la garra salta y cae frente a vosotros ok no es porque hay música de relax de relax entonces todo va bien rayos rayos a ver ¿shatter? ¿qué? ¿shatter? un segundito estaba pensando más bien en otras cosas y voy a porque está ahora mismo se acerca y mira a Freya mientras mis compañeros hacen sus movidas voy a coger mi martillo funerario así pero como quien no quiere la cosa y le voy a lanzar otra cucaracha garrapiñada bueno un puñado ¿a él? o un poco más cerca de vosotros o más lejos no más lejos o sea él hacia uno y dos salen etcétera se da la vuelta ah le lanzo chatter espera espera yo voy a hacer Maco no no le lanzas espera no me vas no 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 le lanzo el chatter depende depende de si rayo antes que yo tengo tengo una tengo una cosa no violenta dale con la cosa no violenta solo un intento Maco si no le lanzas el chatter le lanzamos lanzallamas y esto vale voy a administrar unas palabras y le voy a lanzar levitate salvación de constitución de catorce vale un segundito de constitución lo pasa lo pasa si se da la vuelta hacia vosotros empieza a dar tres pasos rápidos muestro no no vale que tiene que hacer chatter de nivel cuatro ok tiene que ver como venga su madre hacer una tirada de salvación de constitución 6 en total 7 ahora si y se lleva 3 dados de 8 no no son 3 porque es de nivel 4 5 dados de 8 de daño de trueno a ver si tengo 5 dados y hace un ruido que se oye a chucho porro chucho porro mil esta vez no esta vez no me lavo la mano esta vez yo me lavo la mano que mañana con el chapter que mañana con el chapter me gusta el espectacular es igual majo recuérdame la próxima vez porque no le has lanzado tú tus mierdas esas de hacer que fallen más cosas ¿eh? te recuérdalo te voy a dar un par de patitos para atrás no me la has pedido venga empezamos a ver 7 7 14 y 4 18 y 3 21 y 5 26 vale un momentito pero igual solo quería ser nuestra amiga y tenía hambre no no quería comernos 26 26 sí la criatura veis una herida que se abre espontáneamente en el sombra izquierdo con el con el cháter chilla hacia un lado levanta la cabeza y os lanza un rayo me necesito una tirada de salvación de destreza de Rae Heroán y Sharia por favor y Mako Rae se va a tirar más tres test vamos a decir la mejor idea en este momento es agacharse que tenía 21 21 ok salvación de destreza yo no porque pero porque es una es una es una línea estrecha y yo sé la posición en la que estáis ahora mismo vale ah 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 pensaba que por un momento le había caído bien he sacado un 9 pero bueno voy a usar evasión o sea tengo evasión si esto te iba a decir yo también voy a utilizar evasión he sacado he sacado dos en el dado más siete de claridad de salvación de destreza pues un nueve también yo tengo un hombre me lo voy a comer con patatas Rae no te puedes poner delante de mí y yo no lo has pedido pues a que todos tienen que tirar menos yo o sea menos dos y Freya y Freya también se libra vale ¿cuáles han sido las ciudades? perdón nueve 21 ¿tú no estás pocho? es verdad pero estoy utilizando evasión sí sí pero tienes que tirar igual porque si sí 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 aquí frengamos todos 21 me ha salido 22 ¿y 6? 9 total entonces menos de 14 tienen Mako y Erwan ¿no? sí sí Mako y Erwan recibís 61 puntos de daño de rayo vale contigo evasión 31 30 30 30 estoy muerto y Sharia y Rae también 30 ¿sí? ¿con evasión? sí tú has pasado 30 se divide la otra vez a la mitad son 15 no creo que sí lo que pasa es 0 si pasa es 0 es verdad yo sí la creatura se prepara para luchar vosotros también mientras Mako cae con todo su cuerpo todavía crepitando de electricidad y a vuestra izquierda arriba veis otro igual pero más grande cojones ¿por qué nunca me escucháis? ¿por qué nunca me escucháis? yo solo iba a hacer que evitase y pasábamos por el banco tranquilamente y ya está ¿por qué nunca me escucháis? si hay una criatura chiquitica la madre está siempre cerca no no chiquitica si hay más grande que nosotros ¡nooo! por otro lado le has dado cucarachas seguro que te quiere mucho seguro que no te come claro no, sí, seguro es una bestia salvaje probablemente darle alimento y que sepa que tenemos más eso está muy descompensado ya veremos te hizo más belbolut ¿no? con el desintegrar o menos pero igual me dejo desintegrar me dejó con un punto de vida así que me dejó me hizo menos daño tuvo que ser menos sí, de verdad pero pasaste esa la pasaste esa tirada la pasaste ¿no puedes aquí? ¿no puedes aquí? sí, sí estás jodidísimo estás muy hecha mierda ¿sabéis que no está jodido? ¿sabéis que no está jodido? si nos morimos te quedas sin dinero tengo un poco os saqueo os saqueo os saqueo y me lo llevo ¿tenéis healer skids? yo no tengo healer skids ¡eh! si le lanzamos a Dorne ¿para qué se lo coma? ¿cuánto pretéis? ¿cuánto pretéis? aparentemente Rai ha pensado que Erwan no necesitaba un healer skid porque fuck her porque normalmente se queda inconsciente o se queda muy baja ella y entonces hay que curarla a ella bueno una acción de lore de viajecito que también están bien de vez en cuando bueno todo el lore está apuntado en la libeta de los dragones y las marmorras está apuntado el lore de los juantys y los y las los dioses y los clanes de gigantes ¡Lore juantys! eres una crack que quiero mogollón por cierto supersecretaria perdona Hitor que no que a ver no sé que es de Yu en Tiesa o sea que chachipirul que Freya toda la movida de de como Yalanis le regaló a las tierras de Areia y a los diferentes clanes gigantes es parte de tu cultura y lo conoces lo conoces bien vale o sea una vez quieres acordarte de cuáles son los clanes me lo dices porque eso se lo sabes Freya de memoria es como es como el nombre de los doce apóstoles que sin duda os sabéis todos ¿no? sí ¿había doce? sí doce apóstoles me han quedado una con las doce de uno dos tres cuatro dos siete ocho dos bueno pues ay es verdad los bullets eran una sugerencia de Rubén pero no Rubén no no ¿por qué Rubén por qué nos odias pero este otro también me ha gustado y también lo he añadido I'm not a fan of this ¿por qué siempre me muero? ¿por qué siempre me muero primero? eso no está claro ¿por qué eres un bardo que no bardea? a lo mejor se me ocurre digo ¿no me da tiempo? no me da tiempo vale vale ¿no me da tiempo? ¿cómo me da bardea? bueno chiquis pues preparados para otro combate guapo guapo el lunes que viene el lunes que viene tengo la regla es posible otra freya dios freya se le pasó la regla de verdad estoy tan sorprendida pero que no os engaño que os lo digo de verdad yo odio también mi no 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 yo lo digo yo lo digo por freya faltan siete días faltan siete días que freya la tuvo un día luego el siguiente no y ahora estamos dos días después exactamente es irregular es irregular es irregular de cojones pues sí efectivamente creía tendrá la regla pues muchas gracias a todos mañana nos vemos por aquí la gente del chat para los recios y todo lo demás y nada más gigantes en la semana os queremos mucho hasta la próxima nos queremos